Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que se dirige a la comunidad hispana, nuestro tema de la adición sexual, los componentes de la adición sexual y los procesos de recuperación a las que se puede someter una persona que tenga la condición. Y para que las familias también entiendan de qué se trata esto y conozcan mejor cómo manejar un problema de adición sexual de su pareja, de su hijo, de la persona cercana a usted. Antes que nada vamos a leer las guías de este webinar. Estas sesiones online que ofrece Sex and Relationship Healing no son terapéuticas ni son reuniones de 12 pasos. Estas reuniones online son informativas y educativas relacionadas a los aspectos de sanación y de recuperación. En los webinars tu imagen no va a aparecer en pantalla. Para hacer las preguntas sugerimos que utilices la pestaña de Q&A, preguntas y respuestas, que aparece abajo en la pantalla. Con mucho gusto vamos a contestar las preguntas que podamos, que tengamos las respuestas para ellas. La ventanilla de Q&A te permite hacer la pregunta de forma anónima. También puedes utilizar la ventanilla del chat, pero por favor debes de entender que la misma no es anónima. Tu nombre va a aparecer en la misma. Los webinars están disponibles en nuestro sitio por cuatro semanas aproximadamente. Luego de este término serán removidos para hacer espacio para nuevas sesiones. Mi nombre es Humberto Valenzuela. Soy terapeuta en adición sexual especializado. Hice mi certificado en el Instituto ITAP que dirige el doctor Patrick Carnes. Patrick Carnes es el líder en el tema de la adición sexual, autor del libro Out of the Shadows, que es un clásico que lo recomendamos para las personas que quieran saber un poco más. Y también el libro Sex Addiction 101, que el autor es Robert Weiss, que es uno de nuestros colaboradores en esta página. De este libro nosotros sacamos información, sacamos temas y los desarrollamos. Leemos algunas cosas del libro y entonces nosotros podemos desarrollar los temas para beneficio de ustedes. Pero necesitamos sus preguntas y necesitamos que nos sugieran temas. Y les voy a presentar ahora a nuestro anfitrión invitado, Joel Ventura. Adelante. Saludos a todos. Pues mi nombre es Joel Ventura. Yo soy consejero profesional licenciado. Estoy certificado en tratamiento de adición sexual y estoy adestrado en traumas, en protocolos y terapias, como lo es EMDR, para ayudar a las personas con adicciones y traumas a poder sanar y poder recuperarse. Exactamente. Joel y este servidor damos una terapia online, en línea, a cualquier parte del mundo. Quiere decir que donde no haya un terapeuta disponible y la persona tenga la necesidad de escuchar un poco más de lo que se trata la recuperación, nos pueden contactar. Al final del webinar damos nuestra información para beneficio de aquellas personas que interesen entrar en un proceso. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante. A mí me encanta este tema porque es fundamental. Se trata de las bases de la adición sexual, los temas de los disparadores, que en inglés se le dice los triggers, el tema de la progresión y la negación. Temas fundamentales que podemos estar hablando. Tres webinars y nos quedamos cortos. Pero vamos a comenzar. La neurobiología de la adicción, que la pregunta más común que le hacen los seres queridos a las personas que están afectadas con la adición sexual es por qué te es tan difícil detener tu comportamiento. Porque muchas veces pensamos que la adición sexual es una poca vergüenza, que es falta de fuerza de voluntad, que la persona lo está haciendo por hacerlo, pero que lo puede detener en cualquier momento. Pero cuando el familiar, la pareja o familiar se da cuenta de que la persona no lo puede detener tan fácilmente, se pregunta por qué. La respuesta nos ayuda de un modo a entender el modo en que la adicción afecta al cerebro humano. Y por eso vamos a simplificar la explicación, porque no vamos a dar una explicación muy científica, sino una explicación que se nos sea fácil de entender. En un cerebro saludable, el placer y los centros de recompensa responden a comportamientos afirmativos y naturales. Por ejemplo, comer. Bueno, pues desde que nacemos, una vez ingerimos alimento, nos da placer. Y eso refuerza el hecho de comer. Si quizás no hubiese ese refuerzo, pues quizás la persona se descuidaba, no comía y moría. Pero como un mecanismo de defensa para nosotros mantenernos con vida, pues tenemos esos mecanismos de que el cerebro relaciona una actividad necesaria con un placer. Y por eso entonces se da esta dinámica. Ayudar a otros nos da placer. Nos sentimos bien con nosotros mismos. Por lo tanto, el cerebro nos recompensa y nos da deseos de seguir haciéndolo. Estas actividades son recompensadas porque se siente bien en hacerlas y también porque aseguran la sobrevivencia del individuo y de la raza humana. Estas sensaciones de placer resultan, y esto es importante, con la liberación de varios neuroquímicos. Principalmente dopamina. Nosotros pensamos que la adición sexual no es una adición a drogas. Que simplemente la persona está haciendo unas actividades sexuales fuera de control y que la podría detener en cualquier momento porque el adicto que está ingiriendo sustancia, a esa sí se le hace difícil detener su consumo porque está creando una dependencia química. Pero por eso es que es importante entender esto. Porque la adicción sexual también tiene una dependencia química a la dopamina, a la adrenalina, serotonina, oxitocina y otras. Por lo tanto, también es un problema de adicción a la sustancia. ¿Qué nos puedes añadir a esto, Joel? Sí, mira, Humberto. Yo le tiendo a decir a muchos de mis clientes que las mismas hormonas y los mismos neurotransmisores que los medicamentos que recetan los psiquiatras para la ansiedad, para la depresión, esos mismos químicos que producen el cuerpo es lo mismo que ya nuestro cuerpo los produce sin necesidad de sustancia. O sea, esos ansiolíticos y esos antidepresivos, nuestro cuerpo produce las mismas hormonas, como tú mencionas, la dopamina, endorfinas, este tipo de hormonas, con medicamentos o con sustancias, el cuerpo las produce. Pero no hace falta, y ese es el detalle con la adicción al sexo, la adicción a la comida, que ya nuestro cuerpo tiene esa capacidad de producirlo. Y por eso es que pueden ser engañosos este tipo de adicción como la adicción al sexo, porque la persona entiende que está haciendo un comportamiento que es completamente natural. Y el problema no es que sea natural o no, sino cuando se sale de control, porque puede entonces convertirse en algo compulsivo y adictivo. Entonces, gracias Joel. Le añadimos que los centros de recompensa le dejan saber a la memoria y a las regiones de toma de decisiones cuánto han disfrutado de comer, cuánto han disfrutado de ayudar, cuánto han disfrutado de la relación sexual. De este modo, aprendemos cuáles actividades son placenteras, o sea, a relacionar una con la otra. Con el tiempo, asociamos estas actividades con el sentido de bienestar y tomamos decisiones futuras basadas en esta información. Pero, desafortunadamente, nuestros centros de recompensa también pueden ser manipulados. Por ejemplo, el alcohol, las drogas y los patrones compulsivos de comportamientos estimulantes intensos pueden ser abusados para estimular el sistema de manera artificial, inundando el cerebro con altos niveles de dopamina, de cientos de veces la cantidad provista normalmente por una actividad placentera. Imagínense, si la dopamina natural da un sentido de placer, que eso es lo que me hace que yo quiera hacer ciertas actividades, imagínense si esto se duplica, se multiplica por cien. Es algo demasiado fuerte que entonces la persona lo va a perseguir como quiera. Y aquí es que se explica por qué los adictos, en términos generales, pues, no les importan las consecuencias. Porque el deseo es tan fuerte que por más consecuencias que tengan, por más pérdidas que tengan, sea lo que sea, el adicto va a buscar su droga de predilección para sentir este insumo de dopamina en grandes cantidades que regularmente no lo haría. El cerebro se ajusta a los niveles excesivos de dopamina produciendo cada vez menores cantidades de manera natural y o eliminando los receptores de dopamina. Quiere decir que una vez empezamos, la persona empieza a añadirle dopamina de manera artificial por un estímulo excesivo, el cerebro o reduce la producción de dopamina o elimina receptores. Y esto tiene una explicación que más adelante vamos a dar porque una vez la persona elimina la adicción, prácticamente tiene un déficit de dopamina y entonces por eso es que se da lo que llamamos la recaída. Pero eso lo vamos a abundar más adelante. En otras palabras, el impacto de la adicción, al impacto de la adicción, el cerebro se acondiciona con la expectativa de grandes cantidades de dopamina de manera artificial. Quiere decir que el cerebro ya está esperando estas cantidades enormes de dopamina y por eso es que llamamos, que entendemos que el adicto necesita ya su dosis de droga porque ya crea una dependencia de ese sobreestímulo, de esa cantidad excesiva, de esa droga de placer. ¿Qué le podemos añadir a esto, Joel? Mira, y por esa misma línea, ya que tenemos la imagen de un cerebro, una parte del cerebro donde empieza a producir estas hormonas que nos dan placer como la dopamina, es el sistema de recompensa del cerebro, es el sistema límbico, pero la parte del frente de nuestro cerebro que es aquí detrás de nuestra frente, ahí está la corteza prefrontal que es la que se encarga de permitirnos entender palabras, controlar impulsos, tomar decisiones basadas en consecuencias. Esa es la parte de nuestro cerebro que cuando nosotros sentimos un impulso, una cana bien fuerte de hacer algo, nos lleva a pensar, espérate, si haces esto, te pueden regañar en tu trabajo, te pueden despedir, o si haces esto, puedes buscarte problemas en tu casa o en la escuela, y esa parte del frente de nuestro cerebro nos ayuda a frenar. Cuando se da la adicción, la enfermedad de la adicción, esa parte deja de funcionar porque hemos utilizado tanto, hemos estimulado tanto el sistema límbico que está produciendo estas hormonas como dopamina, que toma el control, el sistema límbico. Y ahí entonces es donde se da la pérdida de control. Exacto. Quiere decir, de este modo, gustar de una sustancia o comportamiento adictivo se puede transformar en querer necesitar una sustancia o comportamiento y luego la compulsión se apodera queriendo decir, necesito tenerla. Primero es, la quiero tener y segundo es, la necesito. Y por eso es que es tan difícil y esto hay que entenderlo, por eso es que el adicto solo no se puede recuperar. Es muy difícil porque ya el cerebro y el doctor Carnes y creo que otro de los médicos, otro de los especialistas tiene, acuñó, lo del cerebro secuestrado, hijack brain. porque ya el adicto no tiene la fuerza de voluntad, ya perdió el control. Para poderlo, para poder arrestar el comportamiento, se somete a un tratamiento especializado y día a día va podiendo, puede controlar, no controlar, arrestar su comportamiento. Aquí es cuando los disparadores, la progresión y la negación entran en juego. Quiere decir que hicimos este pequeño resumen del papel que juega la química en el cerebro de un adicto al sexo, como la de un adicto a la comida. En cualquier adicción, los químicos en el cerebro juegan un papel bien importante. Y los que quizás no pensaban que en la adicción sexual había algún elemento químico, bueno, pues científicamente está probado de que sí lo hay. Sí, quería comentar Humberto que hay una diferencia entre el uso de sustancia y la adicción de proceso. Mira lo que sucede. Nosotros no necesitamos para poder sobrevivir ni para que la raza humana sobreviva. No necesitamos sustancia, no necesitamos ni alcohol, no necesitamos drogas para poder vivir. así que una persona que tiene problemas con el alcohol, por ejemplo, entre alcohólicos anónimos, le dicen, tienes que ponerle el tapón a la botella y la persona posiblemente no vuelve a beber el resto de su vida un día a la vez y no se va a enfermar por eso. Tal vez los primeros días en el síndrome de retirada, pero luego de eso no necesita el alcohol para vivir. Ahora, la comida y el sexo son esenciales en la supervivencia humana. Esto hace más difícil el proceso. ¿Por qué? Porque mínimo tres veces al día una persona que sufre de compulsión por comer tiene que lidiar con esa tentación y cómo maneja el comer. Igual, el sexo, el sexo es parte de la supervivencia humana, así que la persona tiene que lidiar con estas necesidades básicas que todos tenemos, pero entonces cómo puede definir y cómo puede aprender a hacerlo de una forma saludable. Así que podemos ver esa diferencia entre las adicciones de sustancia y las de proceso porque las de sustancia podemos vivir sin ellas, pero las de proceso tenemos que esas conductas aprender cómo vivir con ellas. Sí, y para tenerlo claro, para el adicto al sexo que esté pensando en someterse a un proceso de tratamiento, el proceso no es dejar de tener sexo como como el que tiene adicción a la comida el proceso de recuperación no es dejar de comer porque como bien lo dijo Joel son necesidades básicas que todos queremos seguir disfrutando. Lo que se quiere eliminar es el comportamiento adictivo. Ejemplo, si al adicto a la comida lo que le da compulsión es el dulce, bueno, pues eso es lo que tiene que trabajar para eliminar y hace un plan. con el profesional o con su padrino en el grupo de 12 pasos, elimina el dulce pero puede comer vegetales, puede comer carnes, puede comer ensaladas, frutas, puede comer un sinnúmero de cosas pero no tocar el chocolate o el dulce un día a la vez. Pues lo mismo ocurre con el adicto al sexo. El adicto al sexo tiene que con la ayuda profesional o de su programa de 12 pasos tiene que identificar cuál es su comportamiento sexual adictivo y entonces comenzar un proceso poco a poco un día a la vez para restar ese comportamiento pero puede entonces disfrutar de una sexualidad saludable, puede disfrutar de una sexualidad con la pareja y continuar con su actividad sexual que no sea adictiva. Así que estas son las cosas que tenemos que ir entendiendo para que la persona que esté pensando cómo yo hago esto porque para un adicto al sexo o adicta tomar la decisión de entrar en un proceso de recuperación sabemos que es un poquito difícil, hay miedo hay vergüenza hay culpa ha habido probablemente consecuencias con las que no quiere manejar no quiere lidiar pero le invitamos a la persona que tenga la problemática que se dé a la tarea que se dé la oportunidad que hay esperanza para la recuperación y va a disfrutar de una sexualidad como nunca. Primero quería comentar Humberto que es bien necesario que la persona que está luchando con este tipo de adicción busque ayuda porque ya me invito vamos a entrar en el tema de la negación y vamos a explicar cómo la negación puede afectar a ese proceso la persona con cualquier tipo de adicción tiene una capacidad de autorreal autoracionalizar las cosas de justificarlas y puede pensar que elimina ciertas conductas y otras las deja aun cuando son adictivas y son peligrosas para aero ella y por eso entonces más adelante vamos a ver el tema de la negación. Entonces bueno vamos gracias Joel vamos a a ir por el primer tema que son los disparadores o triggers en inglés los disparadores son pensamientos experiencias y emociones que inducen un deseo fuerte un craving que es un deseo incontrolable de ingerir alguna sustancia o de practicar un comportamiento adictivo esto aplica a cualquier adicción o sea cualquier persona cualquier adicto alcohólico adicto a sustancias adicto al juego adicto a la comida adicto al sexo se puede diagnosticar fácilmente a un adicto si podemos identificar los disparadores que provocan que esa persona no tenga el control que esa persona cuando dice no voy a volver a hacerlo se tira y lo hace porque no tiene un control pero los disparadores son los que provocan esa compulsión cuando los deseos adictivos entran es muy difícil de detener el ciclo adictivo por eso es que los adictos encuentran tan difícil mantenerse sobrios a pesar de todos sus esfuerzos desafortunadamente cualquier cosa que dispare el cerebro para recordar el placer de la adicción es un precursor potencial para los deseos incontrolables y la recaída ¿qué nos puedes decir abundar en esto Joel? Sí mira quería invitar a los que nos están viendo por internet que sugieran o den ejemplos en la pregunta de disparadores que ya ustedes conocen que ustedes han visto en otras personas como estos disparadores desencadenan esta conducta compulsiva en otras personas así que déjenos sus comentarios para poder enriquecer este momento mira los disparadores nada más yéndonos a los cinco sentidos cualquiera de los cinco sentidos puede ser un disparador algo que hayamos visto antes en ese proceso de la fantasía o del acting out de la recaída cualquier cosa que hayamos escuchado un contenido de una película el clima un día soleado un día lluvioso cualquier cosa que podamos oler cualquiera de los cinco sentidos puede ser un disparador igual que las emociones las emociones y los sentimientos es otra de los disparadores principales y no pensemos solamente en las emociones desagradables sino también las emociones agradables como conseguir un trabajo sacar buena nota un examen todo eso puede ser una excusa perfecta para que una persona se quiera ir a recompensar y piense me merezco darme este gustazo y entonces es importante que la persona pues pueda identificarlo para poder entonces detener ese proceso de recurrencia entonces los disparadores se dividen en dos principalmente disparadores internos y disparadores externos Joel mencionó algunos pero vamos a ir por un listado para que no se nos quede casi ninguno de los disparadores internos que son emociones precisamente tales como depresión vergüenza coraje miedo culpa remordimiento aburrimiento falta de validación o afecto resentimientos soledad ansiedad frustración autoestima baja estrés tristeza pena desprecio etcétera la lista puede continuar pero de las principales que hemos encontrado se trata de estas todos hemos escuchado alguna de esas emociones todos hemos sentido alguna de esas emociones no todos desarrollamos la adicción pero hay personas que sí que no pueden lidiar con estas emociones fuertes y recurren al escape la adicción es la enfermedad del escape y cuando una persona se siente con una emoción fuerte que lo está abrumando pues lo más fácil es escapar ir a la barra a beber ir al punto a comprar narcóticos en el caso de la adicción al sexo entrar a ver pornografía por internet por ejemplo en el caso de la comida pues envolverse en comer excesivamente pues son escapes no querer manejar esas emociones no querer lidiar con esas emociones que después vamos a hablar de la negación porque todas van de la mano el disparador pues tiene todos estos efectos alguno otro o algo que añadir a esto Joel mira Alberto hay hay personas que hacen esta pregunta hay profesionales que dicen Max en vez de preguntarte qué tú quieres sentir dime qué tú no quieres sentir como tú mencionas de escapar muchas veces el detalle no está en lo que la persona quiere sentir no es el placer que quiere sentir sino ese dolor que no quiere sentir o ese estrés hay hay unos expertos que desarrollaron esta este modelo que se llama ventana de tolerancia la ventana de tolerancia es este espacio donde nosotros podemos aguantar el estrés donde podemos soportarlo cuando se nos sale de la ventana de tolerancia el estrés estamos sintiendo más estrés del que podemos manejar vamos a buscar alguna forma para poder manejar ese estrés así que qué sucede con la adicción que las personas que sufren de la adicción sexual pues ya su cerebro aprendió que con el sexo compulsivo pues pueden manejar el estrés y entonces por otro lado tenemos los disparadores externos bueno pues los más los clásicos lugares personas y cosas en los 12 pasos en los programas de 12 pasos como sexo adictos anónimos o narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos una de los lemas es tienes que cambiar lugares personas y cosas no puedes estar en los mismos lugares que frecuentabas en tu actividad sexual no puedes estar con las mismas personas ni comunicarte con las mismas personas que con las que tú compartías en tu actividad sexual ni tener las mismas cosas o sea hay que hacer cambios la persona que quiere recuperarse de cualquier tipo de adicción tiene que cambiar para poder entonces disfrutar de esos cambios en adición a estos los clásicos tiempo pasarse tiempo solo sin estructurar estar solo no es malo pero estar solo sin ocioso es malo dicen que un adicto solo es un adicto mal acompañado porque la vocecita de la adicción se cuela y puede invitar a la persona a a una actividad adictiva por lo tanto las personas que están tratando de recuperarse pues deben de minimizar el tiempo solo o si estar solo pues estructurar qué voy a hacer tener un plan de acción viajar yo tengo conozco una persona que tan pronto viaja eso es un disparador tan pronto llega a su destino ya va con la mente de que tiene que envolverse en alguna actividad adictiva bueno pues esa persona tiene que trabajar con eso expresamente buscar buscar la manera de que cuando viaje pues que lo haya alguien esperando que viaje con alguien o tener un plan definido de que cuando llegue a ese sitio poder envolverse en ese plan y no dejar esa ventana abierta cambios o pérdidas con una relación separación con la pareja divorcio cualquiera de estas cosas pueden ser un disparador externo cambios inesperados en el trabajo o en las finanzas bueno no hay nada no hay nada seguro la persona puede estar en un buen empleo por mucho tiempo y de repente perder su empleo pues eso puede ser causa suficiente para que un adicto se le dispare su adicción en las finanzas la economía a veces está buena a veces está regular a veces está mala eso no lo podemos tampoco predecir pero cambios claro a todos nos afecta pero al adicto en particular pues es es causa suficiente para que se dispare su adicción pérdidas o tragedias inesperadas ocurren muertes repentinas o muertes por enfermedad ocurren accidentes eso puede ser también experiencias positivas sobre estimulantes como dijo Joel ahorita si te pegas con el millón de dólares en la lotería pues eso puede ser para un adicto una causa más que suficiente para salir a celebrar y entonces pues no es una celebración sana sino que es una celebración adictiva que puede ser fatal el uso de drogas o alcohol y de esto vamos a hablar más adelante cuando se une la adicción sexual con el consumo de alcohol y drogas es una combinación fatal porque se desinhibe la persona no piensa en las consecuencias y entonces pues lo que lo que lo que hubiera hecho bueno y sano lo hace más de la cuenta con el alcohol o las sustancias en la mente en el cerebro la exposición inesperada a estímulos sexuales discusiones reprimendas inseguridad financiera problemas familiares o una clásica la pareja no está disponible física o emocionalmente que viene primero el huevo o la gallina la pareja no está disponible física o emocionalmente y eso le causa la adicción o la adicción causa que la pareja no esté disponible física o emocionalmente eso hay que averiguarlo eso cada caso es individual y por eso es que entonces hay que evaluar la persona que esté disponible a someterse a un proceso de tratamiento para ver cuáles de estos disparadores son reales y cuáles ya pues como dijo Joel pues se ha programado el cerebro para que pues si no está disponible pues me tengo que ir para la calle lo cual no es no es real si la pareja no está disponible pues lo lo sensato sería reunirse con la pareja hablar de manera honesta para ver cómo pueden resolver ese problema o ir a un a un especialista pero no no irse a la calle a consumir o actuar en su adicción esa no es la solución algo que añadir a esto Joel si mira Humberto un detalle bien importante con esto de los disparadores es que no podemos evitarlos por completo eso no quiere decir que no podemos evitar algunos así que parte del proceso de recuperación es aprender a cómo identificar los disparadores cuáles puedo evitar y cuáles no voy a poder evitar por eso la oración de la serenidad es de tanto valor en los grupos de 12 pasos la oración de la serenidad dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar van a haber disparadores que no voy a poder cambiar como por ejemplo cómo se comporta la pareja de la persona cómo se comportan los hijos de la persona cómo el jefe me trata todas esas cosas a lo mejor yo no las puedo cambiar pero a lo mejor van a haber cosas que sí la persona puede cambiar como por ejemplo seleccionar por qué calle conducir si es que hay disparadores en esa calle qué películas o qué material va a estar viendo en el internet en la televisión qué programa todo eso es importante entrar en un proceso para poder reconocer qué está dentro de mi control y qué no porque lamentablemente no va a poder ser que se pueda controlar todo se pueda evitar todos los disparadores ahora el que no se puede evitar todas las dificultades o todas las buenas noticias que pueden ser un disparador eso no da excusa de que la persona tiene que estar recayendo el resto de su vida la recuperación es posible si la persona se somete a un proceso de terapia con alguien que esté capacitado en el tema si va a los grupos de 12 pasos si trabaja con un mentor con un padrino una madrina pues si es posible poder saber manejar de una forma más saludable de los disparadores y en adición a eso Joel el grupo Sexo Adictos Anónimos SAA tiene una herramienta que se llama los tres círculos que más adelante en otro de nuestros seminarios vamos a hablar de eso en detalle que son tres círculos y no voy a entrar mucho en detalle ahora pero el círculo intermedio precisamente son los disparadores cada persona tiene que identificar cada adicto en recuperación tiene que identificar cuáles son sus disparadores particulares y los coloca en esa línea y con un padrino de programa va a ir trabajando con eso un día a la vez evitar esos disparadores los disparadores van a seguir ahí pero la persona puede tomar medidas apoyarse en un grupo apoyarse con un padrino apoyarse en una terapia profesional para mantenerse un día a la vez sin tener que acceder a ese disparador el disparador es como si te empujaran y tú no prestas resistencia tú estás ahí y el disparador te da un empujoncito y tú te vas barranco abajo bueno pero cuando hay un grupo de apoyo cuando te agarran por un lado y te agarran por el otro el disparador puede que te empuje pero tú estás tú te sostienes y no te tienes que ir barranco abajo esa es la ventaja de que esto no se hace solo esto se hace en grupo y se hace con apoyo de una comunidad fuerte que todos estén haciendo esa exactamente esa labor ambos listados el interno y el externo pueden ser ampliados al infinito porque cada persona tiene sus propios disparadores aún las memorias de trauma pasada pueden ser disparadores en la actualidad o sea que no quiere decir que algo que me pasó en la niñez hoy día no esté afectándome y actuando como un disparador y esa es la importancia de también trabajar con resolver esas experiencias dolorosas que hemos tenido durante nuestra vida con un profesional podemos identificar qué experiencia tuve en mi niñez qué experiencia tuve en mi juventud que me marcó que me afectó de tal manera que yo no quiero ni pensar en eso que la tengo tan atrás que no la tengo en la mente pero que me está haciendo un efecto me está dañando me está haciendo que yo quiera escapar de mí mismo porque es algo que me duele mucho fue una experiencia bien dura bien fuerte que yo no quiero recordarla y prefiero escapar y eso es un disparador también y Joel trabaja mucho en el área de los traumas y yo quiero que nos hable un poquito de eso si mira se ha encontrado en los estudios que la mayoría de las personas que sufren del trastorno trastornos adictivos cualquiera que sea la mayoría de ellos han vivido experiencias traumáticas muchas de ellas en la niñez que sucede se ha encontrado que si tú no si tú tratas solamente la parte de la adicción de cómo controlar la adicción pero no atiendes el trauma el trauma va a ser un disparado y como bien dice Humberto va a sabotear el proceso de recuperación de la adicción de igual forma si tú trabajas solamente con el trauma no trabajas con la adicción la adicción va a sabotear del proceso de recuperación del trauma así que eso es fundamental trabajar con el trauma poder sanar esas heridas y más adelante vamos a estar hablando en otro de los webinars un poquito más a fondo de los traumas y siguiendo hablando de los disparadores las emociones yo quiero hacer un énfasis bien particular porque las emociones tienden a ser uno de los principales disparadores sobre todo de esas emociones fuertes Bill W fundador del Alcohólico Anónimo menciona algunas de las emociones que tienden a ser las más que provoca en un adicto o en un alcohólico un adicto al sexo que tenga una recurrencia el miedo es una de esas el resentimiento la autopena la vergüenza todas esas emociones que son bien fuertes tienden a poner en desbalance una persona que tiene una adicción ahora mira que interesante Humberto en qué grado o en qué escuela dan manejo de emociones uno está en la escuela hasta grado 12 e inclusive en la universidad y nunca nos enseñan a manejar las emociones ¿qué sucede? no sabemos manejar las emociones saludablemente vamos entonces a tratar de escapar de ellas y ahí es que viene en bandeja de plata la adicción al sexo y ya que hablas de las escuelas una de las cosas que más traumatiza a los niños es el bullying o el acoso si el niño no llena unos requisitos para el grupo para la mayoría del grupo pues inmediatamente es blanco de acoso y ese niño bendito ese niño no sabe cómo manejar eso si un adulto se le hace difícil a un niño más todavía y muchas veces lo dice a las autoridades escolares y no pasa nada sigue sigue el acoso ahí produciéndose y finalmente no se atreve a seguir diciéndolo y no lo dice en la casa y hasta hemos visto muchos niños que han atentado contra su vida y otros que han acabado con su vida por este asunto pero la adicción está ahí como dice Joel disponible para aliviar el dolor aliviar entre paréntesis porque entonces es peor el remedio que la enfermedad y mira Humberto nosotros aprendemos a través de las experiencias como tú das ese ejemplo del bullying si yo de adolescente llego a casa le cuento a mis padres que me molestaron me están abusando de mí en la escuela me dieron y mis padres una o no me creen o no me ayudan como yo necesito yo estoy aprendiendo de esa experiencia de que para qué entonces voy a decirlo nuevamente para qué voy a contar mis emociones si las personas que se supone que estén ahí para mí no pudieron estarlo ahí hay un aprendizaje bien grande y por eso es que el adicto tiende a aislarse el adicto tiende a tratar de no sentir y muchas veces otras personas cercanas al adicto le preguntan porque se dan cuenta de que le pasa algo que no está bien la persona y qué hacen esconder y ahora tú has dicho algo la autoestima es fundamental cuando se afecta la autoestima por la razón que sea que pueden ser muchísimas eso es fatal porque mucha gente no sabe cómo atender el asunto la autoestima va directamente hacia tu persona es un ataque frontal que entonces tú te sientes menos tú no perteneces y nosotros somos seres sociales que queremos pertenecer a una comunidad queremos pertenecer a un grupo y cuando nos atacan por ese lado de que nos sentimos fuera de grupo fuera de la comunidad eso es la receta perfecta para una adicción porque una de las características principales de la adicción es el aislamiento entonces el bullying qué hace con un niño lo aísla lo echa a un rincón vete que tú no sirves tú eres gordito tú eres feo tú eres homosexual tú eres esto tú eres lo otro y ese niño va a sufrir callado ese niño se va a consumir en su autoestima baja en su acoso y entonces ahí es que viene que la adicción se convierte en algo atractivo para otra vez aliviar el dolor que como hemos dicho varias veces no es ningún alivio bueno es un alivio temporero pero no es un remedio a largo plazo y el remedio es peor que la enfermedad como dijimos ahorita los disparadores están en todas partes y no hay nada que los adictos puedan hacer al respecto aparte de aprender a reconocerlos y de manejarlos de manera saludable pero lo primero es identificarlos si yo no tengo identificado si la persona no identifica cuál es su disparador pues no puede hacer nada simplemente está a la merced de repente sale a actuar adictivamente y no sabe ni por qué pero aquí es que hay que crear un poco de conciencia y hacer un análisis razonable y por eso es que hace falta la ayuda porque muchas veces uno no se da cuenta de un problema pero la persona que está afuera te dice mira aquí está el problema y esta es la solución por eso es que hay que buscar la ayuda si el adicto puede aprender a identificar sus disparadores y detener su efecto de inmediato antes de que se conviertan en un craving o deseo incontrolable entonces tiene una mejor oportunidad de permanecer en sobriedad algo más respecto Joel si este por eso que acabas de decir lo que me acabo de acordar es que la pregunta que se la puedo dejar a los que nos están viendo por ahí en internet la recaída es un evento o es un proceso y la voy a no la quisiera contestar para ustedes nos dejen saber su opinión y porque ya es un tema completo que podríamos estar hablando en otro de los webinars exactamente bueno entonces pasamos al otro tema entendiendo la progresión decimos que la enfermedad de la adicción es una enfermedad progresiva para dar un ejemplo más claro el alcohólico no empezó tomándose una botella de ron o de alcohol el que sea empezó dándose un traguito pequeñito quizás ligado con algún refresco y poco a poco le fue encontrando un efecto de alivio un efecto de escape y entonces cada vez le fue añadiendo un poco más y aquí es que se ve la progresión toda adicción es progresiva nunca se queda porque si se queda bajo control pues entonces probablemente no es adicción si una persona los viernes se da dos copitas de vino y ya y te dice no quiero más bueno pues obviamente pues ahí no hay no se ve que sea un comportamiento adictivo pero si una persona se da dos copitas de vino y se toma la botella y después pide otra cosa y después sigue con otra y sigue hasta que se emborracha y hasta que pierde el conocimiento bueno pues ya estamos ya es evidente que hay un problema adictivo y por eso entonces que la progresión tenemos que es uno de los puntos que podemos identificar para saber si hay una condición adictiva los adictos de todo tipo típicamente experimenta un aumento en la tolerancia de la sustancia o conducta adictiva se crea tolerancia ya el traguito que me di cuando comencé ya con el tiempo ese traguito no hace nada y necesito dos traguitos y eventualmente esos dos tampoco hacen nada y le añadimos otro eso es progresión que para lograr el mismo efecto tengo que subir el nivel de la dosis lo mismo ocurre con las drogas recetadas si una persona se tomaba media pastillita para dormir y de repente la media pastillita no hace nada pues se toma una y de repente esa no le hace nada y se toma una y media y así sucesivamente va aumentando la dosis y crea resistencia crea tolerancia perdón a esa sustancia hay que recordar que el cerebro se ajusta a los niveles de dopamina que fue lo que hablamos en un principio dopamina excesivo por el uso continuo de sustancias o comportamientos adictivos produciendo menos dopamina de manera natural o reduciendo la cantidad de receptores de dopamina en el cerebro como resultado de esto los adictos deben de con el tiempo utilizar más la sustancia o comportamiento adictivo o cambiar a una de mayor intensidad para alcanzar y mantener el mismo nivel neuroquímico deseado lo que estábamos hablando o sea para yo lograr el mismo nivel de estado necesito entonces aumentar o añadirle otra sustancia por ejemplo el adicto a sustancia que quizás empezó fumando marihuana bueno pues lleva un año fumando marihuana y dice ya esto ya no siento nada extraordinario ahora quiero probar algo más fuerte y es lo que llamamos que se gradúa porque entonces pasa de una droga más suave si se puede llamar a una droga más fuerte bueno pues puede pasar a la heroína o puede pasar a otra y entonces pues ya la heroína no le hace nada y entonces pues por eso vemos muertes de sobredosis porque la persona entonces empieza a consumir en exceso porque necesita aumentar esas dosis por ejemplo ver pornografía ocasionalmente para muchas personas una actividad divertida e inofensiva tal como tomar un par de cervezas y no quiero más pero para el adicto no es así el adicto una vez pasó la línea imaginaria y ya cayó en una conducta adictiva ya no se puede dar dos cervezas ya no puede ver pornografía casual ya la tiene que ver y mucha y por mucho tiempo y aquí es que tenemos el problema algo que añadirle a esto Joel si como tú estás explicando ejemplos de progresión en la adicción sexual muchas veces puede comenzar con la pornografía y a lo mejor lo hace una vez a la semana o una vez al mes de momento está haciéndolo dos veces en semana hasta llegar a todos los días y ahí se ve el aumento del tiempo o puede ser que esté bien comenzando viendo pornografía soft como se le dice pornografía suave y de momento comienza a haber hardcore pornografía ya más fuerte que puede ser hasta que vaya en contra de sus valores o cosas que a lo mejor jamás se imaginaría que estaría haciendo pues se ve en esa persona como se ve la progresión así que se ve el aumento en el tiempo del consumo y se ve también el aumento en el cambio de una pornografía a otra o en otro de los casos donde ya además de ver pornografía a lo mejor quiere tener encuentros sexuales que son de alto riesgo y la persona a lo mejor jamás pensaba que iba a tener ese tipo de encuentros sexuales donde se pone en riesgo de contraer enfermedades sexuales o hasta de que les roben o hasta de la muerte porque donde va a los lugares puede ser hasta comprando sexo y todo ese tipo de cosas ahí vemos cómo va la progresión cuando trabajo en terapia que veo una persona por primera vez muchas veces comienzo tratando de hacer un historial porque muchas veces la persona llega buscando ayuda pero no está totalmente convencida de que tiene un problema de adicción así que yo comienzo a preguntarle dime cuándo fue la primera vez que comenzaste ya sea ver pornografía y cuántas veces a la semana lo hacía muchas veces me dicen no lo hacía dos veces al mes y eso se quedó así y me empiezan a contar esa progresión y gracias a ese historial la persona se va dando cuenta y se va convenciendo de que necesita ayuda de que esto ha progresado de que se salió de control exacto para muchos lo que lo que comenzó como una recreación inofensiva puede convertirse en una actividad intensa aislándose de sus relaciones aislándose de su familia afectándole en el trabajo ya no quiere participar de pasatiempos ya no quiere participar de ninguna actividad porque ya la actividad intensa ocupó el espacio horas o días se pueden perder en la fantasía sexual con el tiempo el usuario logrará la estimulación aumentando la intensidad de las imágenes sexuales o extendiendo el uso a otras actividades sexuales tales como sexo casual sexo anónimo sexo a través del internet aquí tenemos un listado de formas comunes de progresión de la adición sexual por ejemplo relaciones múltiples en serie o al mismo tiempo personas que siempre tienen una relación que sin haber terminado una ya tienen la otra ya están la relación la adición al romance que tienen que entonces siempre estar envueltos en una relación o peor aún con varias relaciones al mismo tiempo eso puede ser un componente de la adición sexual el número alto de encuentros sexuales casuales o anónimos personas que quizás hasta con orgullo dicen de cuántas personas han tenido sexuales cuántos encuentros sexuales han tenido en los últimos días semanas o meses horas o días perdidos en la pornografía u otras actividades sexuales a través del internet esto como dijimos en el primer seminario lo que hay es una epidemia de personas adictas a la pornografía que le dedican horas interminables se amanecen ven salir el sol viendo pornografía y después al otro día se les hace difícil llegar al trabajo o concentrarse en lo que tienen que hacer también puede que haya un abuso concurrente de alcohol u otras drogas con la adición sexual y eso como dijimos ahorita es una bomba porque se une un anquímico que desinhibe que entonces la persona ya pierde cualquier tipo de vergüenza o de miedo a consecuencia y con el alcohol y las drogas pues ni se diga también se da sexo sin protección y ahora pues con tantas enfermedades de transmisión sexual que siempre se está recomendando el uso de preservativos pues cuando la persona está con una adicción no piensa en las consecuencias y puede tener una relación sexual sin protección sexo con extraños o personas peligrosas esto se da mucho en la comunidad gay que en sitios públicos pues se puede y menciono en la comunidad gay puede ser en cualquier otra comunidad pero pero se da se da bastante frecuente de que se tiene sexualidad en distintos sitios con gente extraña o con una persona que aparente peligrosidad pero la adicción es tan fuerte que la persona realmente no no toma las medidas y voy a avanzar aquí a leer las últimas porque se nos acaba el tiempo sexo en lugares peligrosos servicios de masajes sensuales prostitución o escorts ver imágenes inusuales o ilícitas esto es personas que quizás pasan a lo que es pornografía infantil exhibicionismo personas que se exhiben en lugares públicos o boyerismo personas que les gusta mirar a otras personas con poca ropa y se estimula sexualmente y hasta aquí llegamos con estas formas de progresión hay otras pero estas son de las principales ya para el seminario próximo vamos a entrar en lo que es el alcohol las drogas recreacionales y la adición sexual que como hemos dicho pues es un cóctel mortal porque de esa manera es que la gente se atreve a hacer mucho más cosas y es bien peligroso para ir redondeando el tema Joel para la próxima vamos a hablar del alcohol drogas recreacionales y la adición sexual vamos a hablar de la negación que es una parte bien importante para reconocer cuando hay una adicción y todos los componentes las diferentes formas y como la negación acapara a la familia porque si la adicción es una enfermedad que afecta a toda la familia la negación también es un problema de familia algo me gustaría decirle a los que nos ven por internet que inviten a otros para que puedan aprender en estos webinars profesionales profesionales de la conducta hace mucha falta que puedan aprender cómo manejar estos casos para que puedan ser más efectivos el proceso de recuperación de las personas así que inviten a otros déjenle saber ríen la voz para que puedan beneficiarse de este servicio que queremos darle a la comunidad hispana en todo el mundo exactamente y Joel hay en muchas comunidades no hay terapeutas especializados y nosotros queremos ofrecerle una esperanza de que nosotros ofrecemos una terapia en línea a través de un sistema seguro confidencial que la persona se puede sentir muy cómoda desde su casa desde su oficina hasta desde su automóvil nos pueden consultar nos pueden llamar para solamente información y si se sienten a gusto y quieren entrar en un proceso de transformación de un cambio positivo tiene la posibilidad de trabajar con alguno de nosotros dos para comenzar un proceso de recuperación ya mismo comienza un año nuevo y siempre nos hacemos la lista de lo que queremos hacer durante el nuevo año y una vida nueva libre de conductas adictivas sería algo muy positivo para la persona y para los que lo rodean para los seres queridos así que les queremos invitar para la próxima semana el martes 12 del mediodía hora del pacífico 3 de la tarde hora del este 4 de la tarde hora del atlántico a que nos sigan escuchando muchas gracias por la atención y hasta entonces hasta la próxima chau